Ellos hablan de mí, pero no me igualan Muchos hablan de mí, pero no me igualan No tienen talento, talento Yo soy el más violento Tu gata quiere movimiento Yo voy a darle, darle, pa'lante y pa' atrás De un lado y pa'l otro Baby, tú me pones loco La disco parece un terremoto Cuando tú tiembla, tiembla, tiembla Bésame bailando en el club, mami No tengas miedo, no que esta noche yo soy tuyo Esta noche estoy pa' ti, mi girl Bésame bailando en el club, mami No tengas miedo, no que esta noche yo soy tuyo Esta noche estoy pa' ti, mi girl Y cuando la veo bailándome lento me pone a temblar Con su movimiento dulce, sexy y sensual No quiere de mi money Cuando se mueve pa' mi Ella me tiene loco, loco Tu sabimiento es el más sensual Baby, yo conmigo te quisiera llevar Pa'l hotel to' la noche a celebrar Lo tuyo y lo mío es una atracción fatal Original, nunca artificial Estoy loco, pero puede ser pure inmortal Simpática y humilde, no quiere aparentar Pero se enamoró de un criminal, yeah, yeah, yeah Bésame bailando en el club, mami No tengas miedo, no que esta noche yo soy tuyo Esta noche estoy pa' ti, mi girl Bésame bailando en el club, mami No tengas miedo, no que esta noche yo soy tuyo Esta noche estoy pa' ti, mi girl Y cuando la veo bailándome lento me pone a temblar Con su movimiento dulce, sexy y sensual No quiere de mi money Cuando se mueve pa' mi Ella me tiene loco, loco con su cuerpo Yeah Mendo Lelu Yossi Hitmanation, yeah Yossi Hitmanation, yeah, 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 uh, 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 yellow record